Hola que tal a todos, bueno nuevamente con un video de docker donde vamos a ver precisamente como podemos introducirnos a las redes que acabamos de crear, como vimos la vez pasada aquí tenemos unas redes creadas, que una se llama mi red, el nombre se llama mi red y tenemos este id y tenemos otra red que se llama red2, ahora vamos a inspeccionarlas como lo hicimos pues casi al inicio de este tema de redes, vamos a poner aquí docker network inspect como sabemos el nombre de nuestra red y no el id, es más fácil, podemos ponerle aquí mi red y ya nos trae la información, o podemos poner el id aquí por ejemplo si nosotros hacemos esto en lugar de inspect ponemos el id, también nos lo manda invocar, bueno vamos a ver que aquí tenemos el nombre que se llama mi red, su id, la fecha de creación y la hora, este, el tipo, modo puente y todo eso, aquí viene lo bueno porque aquí está la configuración y es que aquí tenemos la subred y el gateway, vale, esto nos va a servir precisamente, este comando nos va a hacer de mucha importancia porque cuando creamos redes y creamos, perdón, contenedores de sistemas operativos o algún programa que necesita red lo queremos unir a esta red, aquí se nos van a desplegar las IPs que se las asignaron aquí vamos a ver la otra que se llama red 2, si recuerdan le pusimos un segmento de red de estos dos primeros octetos que es el conocido 190 y 268, aquí en el tercer octeto puse otro opcional y punto cero para indicarle que es un segmento de red diagonal 24, hasta 254 equipos que va a soportar mi gateway y listo, bueno aquí tenemos el nombre también, red 2, el id y la fecha de creación y el tipo de controlador también, entonces este prácticamente es así de sencillo podemos identificar nuestras redes como están funcionando, ahora vamos a crear un este, un contenedor a partir de la imagen, vamos a ver que imágenes tenemos, tenemos muchas, tenemos debian 10, perdón ubuntu 16, vamos a utilizar esa, recuerden que aquí vamos a darle docker docker ubuntu ubuntu 16.04 vamos a poner el parámetro vamos a poner el parámetro menos d vamos a ponerle menos ti si, ahorita para identificarla si aquí me falta docker run vamos a correr la imagen y hacerla contenedor precisamente vamos a ponerle un nombre que se llame este ubuntu ay perdón ubuntu prueba red ajá aquí lo que voy a hacer es ejecutar esta máquina vamos a ver que es lo que pasa ya nos generó el proceso aquí tenemos algo, algo fallido ubuntu ok vamos a poner esto al final ubuntu 16.04 si era 16.04 ajá vamos a generarla y ahí está si nuestra máquina actualmente está corriendo si vamos a ver aquí ps- menos a y ahí precisamente está corriendo bueno, tenemos este que es el que si está levantado el otro nada más está creado porque tiene un error y lo que vamos a ver es lo siguiente no le asignamos ninguna red entonces vamos a ver aquí docker network network ls y vamos a ver el inspect como les dije todas las máquinas que se crean por defecto van al modo puente entonces vamos a ponerle aquí el id del modo puente y vamos a ver que precisamente aquí tenemos la información del modo puente el subnet el nombre y todo eso aquí abajo tenemos los contenedores ésta se crea a partir del primer contenedor que creamos entonces si vemos de hecho aquí tenemos el nombre del contenedor si que es el mismo id que nos dio aquí al crear nuestro contenedor 4d30 si aquí está 4d30 el nombre para especificarnos este ubuntu guión bajo prueba red el punto final y bueno la dirección mac que le asigna automáticamente y el segmento de red al que pertenece si vieron como había creado una máquina fallida una un contenedor perdón fallido a ésta le había asignado la la ip1 a ésta le asignó la ip2 si bueno en el cuarto octeto está el 2 entonces por eso digo que es este la ip2 y en el segmento puente pues recuerden que tenemos el 172 17 punto cero y bueno ya lo demás en diagonal 16 entonces fíjense que se genera aquí ahora como le hago precisamente para que una máquina pertenezca a esa a la red que yo quiero por ejemplo a la red 2 no vamos a ver aquí rápidamente el manual de docker run y vamos a ver aquí precisamente lo de la red es network ajá vamos a utilizar este parámetro que se llama network y especificarle a que red se va a conectar entonces vamos a correr esta máquina vamos a ponerle aquí para que lo vean prueba red bueno prueba red red vamos a ponerle aquí ubuntu todo eso y aquí le vamos a agregar el parámetro network si que network vamos a ponerle red 2 que es el nombre de la red que yo le puse también puedo especificar el id del el id que le asignó a mi red entonces vamos a correrlo se ejecuta listo ahora vamos a ver docker este docker network 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 inspect y se llama red y un bajo 2 si no mal recuerdo vamos a ver vamos a ver que aquí tenemos el contenedor y aquí está nuestra este imagen ubuntu prueba red 2 ahí no lo asignó nos asignó una máscara de red y le asignó automáticamente una dirección ip si nosotros no lo especificamos automáticamente docker lo va a hacer porque es como si fuera un dhcp dentro de nuestra imagen dentro de nuestra red le genera prácticamente todo eso la siguiente le va a asignar consecutivamente el 2 el 3 el 4 el 5 ahora qué pasa si nosotros queremos borrar esta red la red 2 vamos a ver era lo que les comentaba nos debe de causar un error precisamente vamos aquí a listarlo vamos a poner el comando rm es para eliminar o sea docker network rm es para eliminar la red y si le ponemos aquí v8 o red 2 cualquiera de los dos vamos a ver qué dice error del demonio al responder que mientras se remueve una red la red 2 con id tal tiene un endpoint es decir tiene un contenedor si entonces ahí nos dice el id de esa bueno de la de la red precisamente y no la podemos eliminar porque tenemos aquí ligada a una red como vieron ya en el inspect podemos decir ah bueno yo es que yo quiero eliminar esa ese contenedor eh perdón esa red pero cómo saber que tienen los contenedores precisamente con el docker inspect en la red 2 ahora qué es lo que tenemos que hacer pues precisamente hay que quitar eh la la red de ahí de hecho vamos a utilizar aquí docker este ps-a vamos a ver vamos a detener eh precisamente esta que es la de ubuntu prueba vamos aquí docker aquí está docker vamos a primero a detenerla vamos a ver si funciona así es la 3a la detenemos vamos a tratar de eliminar la red otra vez y listo al detener la red significa que la máquina se ha detenido perdón el contenedor se ha detenido y pues obviamente ya no depende nadie nada de ella entonces vamos a ver docker network ls me falta aquí network aquí está y la red 2 ya no existe entonces hay que fijarnos precisamente cuando eliminemos las redes cuando las creemos las eliminemos y las listemos porque precisamente todo esto se va a asignar de esta manera y así vamos a tener mejores resultados para cuando creemos nuestras nuestras máquinas bueno perdón nuestros contenedores con el sistema que nosotros deseamos y bueno hasta aquí el vídeo y nos vemos en el siguiente bye no 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 no